Ya se vive el espíritu navideño en gran parte del mundo. Niños alemanes pasearon en un tren, invitados por un anfitrión especial, Papá Noel. La locomotora fue construida en 1939, algo que llamó la atención de los padres. Es un viaje muy bueno para nosotros. Los niños están disfrutando de verdad y nosotros hemos estado viendo la locomotora. Supongo que eso es más impresionante para los adultos. Mi hijo está bien asustado con el vapor. El tren partió de la estación de Munich en un viaje que duró una hora. Como no podía ser de otra manera, la decoración estuvo a tono con el momento. Aunque uno de los menores dijo que solo estaba interesado en los regalos. Esto es lo que me regalaron, un Santa Claus y un pequeño bebé. Y también una rama de pino azul. Cuenta la tradición local que Santa Claus visita a los niños alemanes el 6 de diciembre. Y solo una vez que ellos le confirman que se han portado bien durante todo el año, reciben regalos y dulces. El hombre de la barba blanca y traje rojo del tren navideño hizo la pregunta de rigor a los menores. Todos aseguraron merecer un presente.